seguimos con otro nuevo vídeo en este en este caso vamos a hacer una conexión de la segunda conexión de llaves combinación escalera o para pasillo llaves combinadas bueno procedemos acá tenemos dos cables hay que hacer un puente desde un extremo de la llave 1 la llave 1 hacia el otro extremo de la llave 2 puente hacemos así con este cable ahí después hacemos otro puente con el otro cable de la llave 1 a la llave 2 también colocamos ahí se aprieta tenemos portalán pero vamos a sacar un poquito para allá el segundo acá en la llave 2 al otro extremo es como que hicimos un puente ahí entre las dos llaves y bien ahora nos queda los dos las dos conexiones del centro que esa van una va al porta lámpara vamos a usar el cable rojo para el porta lámpara este y la y el otro cable del porta lámpara ese va a ir al cable el cable neutro va a ir vamos a conectar el neutro primero tenemos acá ponemos el cable neutro empalmamos ahí bien le pone un poquito cinta para que no haya problemas y en el que resta ahí sería el cable de fase o vivo lo ha puesto al centro lo apretamos y ya estaría lista la conexión repasando tenemos puente puente entre las dos llaves por un extremo y puente entre las dos llaves por el otro extremo uno va al porta lámpara el otro al cable de fase o vivo y el restante del porta lámpara al cable neutro ahí ya estaría en la conexión vamos a probarla damos vuelta conectamos acá en el tablero pruebas y ahí enciende y ahí apaga enciende y apaga enciende y apaga enciende y apaga ahí estaría la conexión número 2 que la llamo yo porque ya habíamos hecho la conexión número 1 le quiero explicar la diferencia entre o cuál de las dos es más conveniente bueno en este caso la más conveniente es la conexión número 1 que es en el otro vídeo que hice porque va a los extremos va a fase y va neutro en los extremos no es cierto y este el fase y el neutro se pueden tomar directamente de las mismas cajas no hace falta ir con los cables como en este caso para puentear las dos llaves es decir que en este caso nosotros tendríamos que supongamos que estamos una punta del pasillo hacia la otra punta del pasillo tenemos que llevar estos dos cables de un extremo al otro y eso sería más costo en cambio en otro caso al tener fase neutro en todas las cajas no hace falta tirar el cable así bueno muy bien los invito a que se suscriban como siempre si quieren colocar un me gusta estaría muy bueno y también me gustaría que comentaran vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver